Unidos los colorados y coloradas de todo el país en vivo, en simultáneo, en cadena nacional. Espectacular noche del triunfo de honor colorado. Venía el complejo Amazonas este jueves a las 19 horas. Sé testigo y participante de la gran cadena nacional. Los 17 departamentos del Paraguay enlazados vía satélite para vibrar en vivo y en directo el mensaje de Horacio Cartes y el espectáculo de Sierra de Campaña. Podrás hablar en directo con el líder y convivir con la dirigencia departamental del Alto Paraná y el Paraguay entero. Te esperamos, vos sos parte importante del nuevo rumbo del Paraguay. Las celebraciones este jueves, 19 horas, Complejo Amazonas. ¡Qué bueno!